Perdona Por ser tú en este mundo lo que yo más he querido No creas cariño que es tan fácil olvidar Los años que pasamos, otros años quedarán En tu corazón dormido, vagando por tu camino Eres, fuiste y serás lo más grande que yo he tenido Perdóname por querer entregarte mi vida Por querer darte mis ilusiones y mi tiempo y mis ganas y curar tu herida Amor, no sé, me estoy volviendo loco Pero esta vida me sabía poco Quiero llegar lejos, tengo que volar Tengo que volar Tengo que volar No hay cosa más triste que un recuerdo feliz El poder recordarlo y no poder estar allí Sentir la felicidad que se te escapa de las manos Valorar cuando se pierde cualidad de los humanos Si te he dejado mi vida Es porque sé que no puedo hacerte feliz No me hagas preguntas, no sabré contestar No me guardes recto el cariño, deja de llorar Perdóname por querer entregarte mi vida Por querer darte mis ilusiones y mi tiempo y mis ganas y curar tu herida Amor, no sé, me estoy volviendo loco Pero esta vida me sabía poco Quiero llegar lejos, tengo que volar Perdóname por querer entregarte mi vida Perdóname por querer entregarte mi vida Por querer darte mis ilusiones y mi tiempo y mis ganas y curar tu herida Amor, no sé, me estoy volviendo loco Pero esta vida me sabía poco Quiero llegar lejos, tengo que volar Perdóname por querer entregarte mi vida Por querer darte mis ilusiones y mi tiempo y mis ganas y curar tu herida Amor, no sé, me estoy volviendo loco Pero esta vida me sabía poco Quiero llegar lejos, tengo que volar Tengo que volar Tengo que volar